Se que tengo razón por haberte olvidado Todo lo nuestro es ya, historia de un pasado Se que tengo razón, lo nuestro ha terminado Y hoy es mi corazón, y hoy es mi corazón Un libro ya cerrado Un libro con historia, escrito con la gloria de mi primer amor Un libro que guardaba las flores que me daba Y que el tiempo secó No pude comprenderte, solo supe quererte Sin medida y razón Pero tú me obligaste a cerrar como un libro Mi pobre corazón Sé que tengo razón por haberte olvidado Todo lo nuestro es ya, historia de un pasado Sé que tengo razón, lo nuestro ha terminado Y hoy es mi corazón, y hoy es mi corazón Un libro ya cerrado Un libro con historia, escrito con la gloria de mi primer amor Un libro que guardaba las flores que me daba Y que el tiempo secó No pude comprenderte, solo supe quererte Sin medida y razón Pero tú me obligaste a cerrar como un libro Mi pobre corazón Pero tú me obligaste a cerrar como un libro Mi pobre corazón